Joan de Boca Con mucho miedo me acerqué a tu casa Toqué la puerta una vez a ver si estabas Cuando saliste, qué linda estabas Quería decirte mil cosas y no dije nada Después de un rato te invité a la plaza Donde soñábamos ayer con una linda historia de amor Pero este amor terminó, yo creo que fue un grave error Por eso estoy aquí, para decirte lo que siento No quiero besar otra boca, si no es tu boca No quiero tocar otro cuerpo, si no es tu cuerpo No quiero gritar otro nombre, si no es tu nombre Hoy te pido me perdones, si ayer cometí un error Quiero besar otra boca, si no es tu boca No quiero tocar otro cuerpo, yo no quiero si no es tu cuerpo No quiero gritar otro nombre, si no es tu nombre Hoy te pido me perdones, si ayer cometí un error Después de un rato te invité a la plaza Donde soñábamos ayer con una linda historia de amor Pero este amor terminó, yo creo que fue un grave error Por eso estoy aquí, para decirte lo que siento No quiero besar otra boca, si no es tu boca No quiero tocar otro cuerpo, si no es tu cuerpo No quiero gritar otro nombre, si no es tu nombre Hoy te pido me perdones, si ayer cometí un error No quiero besar otra boca, si no es tu boca No quiero tocar otro cuerpo, no, no quiero si no es tu cuerpo No quiero gritar otro nombre, si no es tu nombre Hoy te pido me perdones, si ayer cometí un error Perdóname